Sí, la verdad, a ver, ni el tipo más mala leche del mundo va a querer apretar a otro auto, a otro rival contra el paredón. Había lugar, fue, me sacó el volante de las manos, o sea, fue un, nada, me saca el volante de la mano porque vengo con el volante volando a la izquierda para venir a dejarle más lugar todavía y cuando baja del piano me rosa adelante y se engancha el auto, o sea, pero vengo haciendo todo lo posible por sacárselo encima. Primero preguntarte cómo estás vos, eso es lo más importante, y segundo, qué pasó en la maniobra con Jorgito, cómo la viste? Cómo estás? Bien, por suerte bien, pudimos zafar desgolpe fuerte al paredón que a veces se da ahí, pero nada, creo que estuvo muy claro la maniobra. Jorgito dice que a él le saca el volante el auto, que no te quiere complicar ahí en la entrada de la recta, cómo lo viste? Sí, tiene que dejar un poquito más de lugar, si le saca el volante de las manos porque no había más lugar para afuera, yo no podía ir más para allá, ya no me podía chocar más para que yo vaya arriba del piano y ahí se enganchan las gomas, si querés doblar a la par, le tenés que dejar el lugar para un auto y un centímetro más, él me dejó, me quería dejar un par de metros menos, me chocó hasta que me tiró al paredón. ¿Daños en el auto para el final? Sí, 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 quedó todo desalineado, le dimos fuerte al paredón del lado del acompañante y bueno, después pudimos llegar pero obviamente sin la performance que necesitamos para el final.